No desperdicies el tiempo, la luz se aproxima la hora de avergonar el infierno. No desperdicies el tiempo, la luz se aproxima la hora de avergonar el infierno. No desperdicies el tiempo, la luz se aproxima la hora de avergonar el infierno. No desperdicies el tiempo, la luz se aproxima la hora de avergonar el infierno. No desperdicies el tiempo, la luz se aproxima la hora de avergonar el infierno. De la gloria o el infierno. De la gloria o el infierno. De la gloria o el infierno. Gloria a Dios. Vamos a seguir cantando al Señor. ¿Usted conoce este canto que dice? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. ¿Lo conocen? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no escucho que están cantando. Yo Dios. Voy a pedir autorización al hermano pastor que les va a dejar un canto a cada uno y memorizarlo. ¿Cuántos cantos se ha memorizado usted? Gloria a Jesús. Yo sé que aquí muchos cantan. Es una bendición. Vamos a cantar este canto que dice. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Y después si usted piensa en un canto. Con eso vamos a terminar. El Señor Roca y Poder se va a despedir. Y si en otra oportunidad pues vamos a estar con ustedes. Pues la gloria al Señor. Y si ya no nos vamos a ver aquí, lo vamos a ver con Cristo. Gloria a Dios. Fíjense su canto. Fíjense su canto. Sobre las olas del mar. Mira Jesús caminando. Sobre las olas del mar. Pedro le dice voy. Jesús le dice ven. Pedro le dice voy. Jesús le dice ven. Mientras Pedro caminaba. La duda le visitó. Mientras Pedro caminaba. La duda le visitó. Ahora vemos a Pedro como clama va el Señor. Ahora vemos a Pedro como clama va el Señor. Sálvame. Sálvame, maestro. Sálvame, que perezo. Sálvame, maestro. Sálvame, que perezco. Hombre de poca fe. Porque no haces. Hombre de poca fe. Porque no haces. Y Jesús caminando sobre las olas del mar. Y Jesús caminando sobre las olas del mar. Pedro le dice voy. Y Jesús le dice ven. Pedro le dice voy. Y Jesús le dice ven. Mientras Pedro caminaba. La duda le visitó. Mientras Pedro caminaba. La duda le visitó. Ahora vemos a Pedro como clama va el Señor. Ahora vemos a Pedro como clama va el Señor. Sálvame, maestro. Sálvame, que perezco. Sálvame, maestro. Sálvame, que perezco. Hombre de poca fe. Porque no haces. Hombre de poca fe. Porque no haces. Pedro dudó. Y cuando nosotros no hemos dudado. A veces pasamos por un momento difícil. El hermano dice tenga fe hermano. Tenga fe. A veces surge en nosotros. Que nosotros estamos viendo el milagro. Y decimos no lo puedo creer. Y lo está viendo. Que Dios está orando en su vida. Puro Tomás somos a veces nosotros. Estaba viendo al Señor. Y aún así no creía. Ya pensó en su canto. Si lo sabemos, lo vamos a cantar. Y si no, pues, le recalco nuevamente. Nos va a dar trabajo. Un día a la vez. Un día a la vez. Necesitado. Gloria a Dios. Si voy a conocerlo, pues lo voy a cantar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cantarlo, pues. Vamos a cantarlo, pues lo voy a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Así me está. Vamos a cantar. Adiós. Adiós. Necesitamos, me encuentres Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que quiero hacer, muestra el camino. Queremos seguir, Señor, por vivir, yo quiero vivir, un día lo habré, un día lo habré, Dios mío. Queremos seguir, es lo que vivo de ti, ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día lo habré. Música Tú ya viviste, entre el sombrero. Un día de vez, Dios mío, es lo que vivo de ti. Ayúdame hoy, quiero vivir, un día lo habré. Música Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día lo habré. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Quién no vive? Pastor, ¿tendrá alguna alabaza que quiere que me torneemos? Música